Muy buenos días y para todos aquellos que van a coger el coche ahora mismo, hemos amanecido con abundantes nieblas, mala visibilidad en regiones del norte a peninsular, en el Cantábrico, al norte de Galicia y esperamos que en las próximas horas vaya levantando. En cambio, hablaremos de tormentas localmente intensas en buena parte de Andalucía, en puntos del sur y también en regiones del norte a peninsular, en puntos del interior, donde las estribaciones, tanto del sistema central o ibérico, podrían ser algo más frecuentes. Hablamos de rachas intensas de viento en regiones del sudeste, también lluvias en Canarias y unas máximas que empiezan a recuperarse en las horas centrales del día en regiones del Cantábrico. Si salen de casa, no hace frío, las temperaturas son frescas, alcanzando los 15 grados en la capital, 17 en Sevilla, 25 grados en la tarde, en buena parte de España. Además de viento intenso, que esta madrugada ha raciado con muchísima intensidad en buena parte de Canarias, también en regiones del sudeste, las rachas han superado los 90 kilómetros por hora en Tenerife, en Insani, le siguen puntos de Almería, Murcia, Alicante, Vallermoso, La Gomera, todos ellos superando ese umbral. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados los avisos costeros en buena parte del sudeste del país debido a esa mar complicada de viento que genera ese oleaje no tan irregular y esa situación tan complicada a la mar en zonas del mar de Álbora. De cara a las próximas horas, vamos a hablar de más lluvias, de más nubosidad, además de tormentas, pero ahora mismo, si salen de casa, tenemos dos tendencias claras. Por un lado, los estratos bajos en buena parte del Cantábrico, que nos está dejando ahora mismo mala visibilidad, además de ese tiempo más variable en zonas de lugo, donde esperamos que las próximas horas las nieblas tan compactas y tan densas se vayan deshaciendo y vayan levantando, dejando una tarde algo más suave. De cara a la tarde, hablaremos también de esa abundante nubosidad, de las tormentas que se podrían generar, no solo en Andalucía Occidental, donde está lloviendo desde esta madrugada, también en puntos de Castilla-La Mancha, en la comunidad valenciana, en puntos de la región de Murcia, pues de cara a las próximas horas, las tormentas estarán muy presentes en buena parte de la meseta central y las estribaciones del sistema central, en puntos también de la Ibérica y en Castilla-La Mancha. En el resto, hablamos de una jornada aún de cielos bastante polvorientos, aunque la calima estará mucho más presente a orillas del Mediterráneo, con esas rachas intensas de viento y el viento de Poniente ya ha rolado, dejando también la situación algo más complicada en zonas del mar de Alborán, a Recia con menos intensidad, pero sí es cierto que tendremos esa inestabilidad en puntos del estrecho Ceuta-Amerilla. En Canarias, tiempo bastante inestable, al norte de las islas y unas máximas, que a lo largo de la tarde irán sumando grados en buena parte del Cantábrico, bajando en puntos de Andalucía, donde tenemos ahora mismo la nubosidad más activa, que de cara a la tarde también dejará esos aguaceros. Las máximas podrían sobrepasar los 25 grados en buena parte del país, 26 en la capital, 27 en Zaragoza, alcanzando 20 grados en Donosti, 21 en Oviedo, 29, por ejemplo, en Orense. De cara a mañana, hablamos de ese descenso de las temperaturas para el miércoles, tanto en el Cantábrico, en Galicia, en puntos de Asturias, País Vasco y Comunidad Fuera de Navarra, se aproxima un sistema frontal, hablaremos de más nubosidad que hoy. En cambio, en regiones de Andalucía, también de la región de Murcia o Alicante, hablamos de Sadana, el embolsamiento de aire frío en altura, que nos dejará también una situación bastante complicada, con tormentas a lo largo del día. De cara a los próximos días, hablamos también de un descenso de las temperaturas en zonas del interior, debido a esas tormentas, el jueves irán recuperándose los termómetros en buena parte de Andalucía, bajando en Baleares. La evolución térmica de cara a los próximos días, la tendencia es negativa, van a bajar y, por ejemplo, el Lugo alcanzará una máxima de 25, pero el miércoles, jueves y sobre todo el viernes, por debajo de los 14 grados, las mínimas sobre los 7 o 3 de cara al sábado. Gran amplitud térmica de cara a los próximos días, que también lo vamos a notar en regiones de Granada. 27 grados para esta tarde, alcanzando los 20 mañana, volverán a subir hasta los 24, 23 de cara al fin de semana, las mínimas pasarán de los 18 a los 8 grados de cara al sábado o al domingo. Mañana muchos más frías, tardes más suaves, hablamos del calor que no estará muy presente en buena parte de España a partir de este fin de semana y la tendencia será de las tormentas. Mañanas muy abundantes en regiones del sudeste, en el mar de Alborán, llegarán también las lluvias en regiones del Cantábrico y el jueves seguiremos hablando de inestabilidad en buena parte del sudeste, nubosea de evolución que podría dejar algún aguacero, además de tramuntana en Girona, de lluvias en Baleares y también en zonas de Aragón. Ha sido con chubascos que han recorrido parte de Andalucía más occidental, puntos del sudeste y de cara a las próximas horas se van a reactivar en buena parte del centro peninsular, irán levantando las nieblas del Cantábrico y esperamos una tarde aún de viento intenso, mar complicada en regiones del sudeste y unas máximas que se van a recuperar en regiones del Cantábrico. Si salen de casa, ahora mismo los tonómetros alcanzan entre 11 y 15 grados en buena parte del interior, también en Donostia y en puntos del Mediterráneo, las máximas sobrepasando los 25 grados en numerosas capitales de provincia.